El gobernador también le hizo un llamado a los actuales alcaldes, los que terminan su mandato en poco menos de 100 días. Les pidió que cuando entreguen, lo hagan con finanzas sanas que permitan a los alcaldes entrantes cerrar bien el año. En la entrevista, el mandatario señaló que los alcaldes electos deben poner mucha atención a este proceso de entrega-recepción de la administración con la finalidad de corroborar que no existan problemas en las finanzas que reciben. También advirtió que posiblemente más de algún ayuntamiento tendrá complicaciones para cerrar el año los nuevos ayuntamientos, aunque evitó dar nombres de estos municipios. Respecto a la administración de Guanajuato, de la administración que él encabeza del gobierno estatal, Márquez confió en que los programas sociales y la inversión en obra pública no tenga reducción alguna con la realización de ajustes en el gasto corriente. Asimismo, adelantó que los apoyos estatales hacia los municipios se mantendrán. Escuchemos lo que dijo al respecto del tema financiero y administrativo Miguel Márquez. Yo casi creo que a lo mejor a algunos se va a complicar, más de algunos, ya cada municipio en su momento les podrá decir, pero sí es un llamado de veras a cerrar las finanzas con mucho equilibrio, con mucha madurez, sobre todo en lo que representa el gasto en estos últimos meses, porque ya me voy a gastar lo que se tiene, al contrario, son recursos de carácter institucional, aunque haya cambio de autoridades, siguen las obligaciones, siguen los compromisos con la ciudadanía.